Música Soy una jugadora que no da un volante por perdido, soy muy luchadora dentro de la pista, digamos que tengo mucha sangre y luego también tengo muy buena técnica. El babington para mí siempre ha sido un deporte muy divertido, es un deporte que ejerce todas las partes del cuerpo y luego lo que me apasiona es que aparte de ser muy competitivo, es muy sano y tenemos la suerte de que hay mucha deportividad. ¿Un punto débil? No lo sé, no lo puedo decir, porque ahora mismo estamos en la fase final de la liga y mis contrincantes están pendientes. Pero bueno, siempre puedo decir que mi asignatura pendiente siempre ha sido a lo mejor un poco la velocidad, el cambio de reacción. Cuando yo era pequeña, mi padre era entrenador nacional del equipo absoluto, pues claro, tú siempre lo tienes como un ídolo a él como al equipo nacional y yo siempre quería ser una jugadora de ese equipo. Con 10 añitos gané Campeonato Andalucía Sub-11 y creo que eso fue lo que a mí me hizo que siguiese con muchas ganas de entrenar y de querer ganar más títulos. Campeonato Andalucía he sido en muchas categorías, desde sub-11 hasta absoluta, tanto individual, en doble femenino como en doble mixto. Campeonato de España también he tenido la suerte de ser en todas las categorías, tanto individual como en doble femenino. Esa lesión creo que me hizo un aporte mentalmente porque fue un golpe duro en mi carrera deportiva. Fue un momento que piensas en dejarlo todo porque es una lesión dura que te ha quitado mucho objetivo, de mucho sueño. Quieres que no, esto te engancha y al final cuando lo tienes, te hace falta en tu día a día, tú dices, si no, es que yo quiero seguir jugando. Mi próximo reto, ahora mismo mi compañera Aide Ojeda de Recreativo y en la Orden y yo estamos intentando clasificarnos a los Juegos Europeos en el mes de junio en Azerbaiyán. Es la primera vez que se van a hacer la historia, son unas olimpiadas pero a nivel europeo y estamos intentando clasificarnos. Ahora mismo estamos dentro del corte, que son las 16 mejores de Europa. Un sueño. Mi hermana pequeña que sigue la tradición familiar pues ojalá que pueda clasificarse ya a unos Juegos Olímpicos.